Me delata la mirada, hacerme el tonto para que a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Tú me agargas ordenada, yo solo quisiera saber si te estás enamorada Te llevo hasta toda mi piel y a mi mente grabada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como no en el viento, sin brújula, sin dirección, has pisado y te adiento Lo mismo acabaron con manos y llaman el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Con las palmas, andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la pasé, por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la pasé, imaginando que Contigo me la pasé, contigo me descontrolas Por siempre te amé Si tú te vas, te muere el amor El que tú me da vueltas, sería un vagabundo Solo en ese mundo sin rumbo, sin rumbo Si tú te vas, te muere el amor El que tú me da, y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en ese mundo sin rumbo, sin rumbo Solo en ese mundo sin rumbo